Hola amigos como están bienvenidos sean todos ustedes a mi canal una vez más hoy estamos en si fuera aquí en san antonio miren como podrán ver para allá la entrada la entrada de aquí en san antonio amigos venimos a echar un volteón a ver qué tal está la cosa este usualmente no hago este tipo de contenidos pero pues de vez en cuando hay que dar un volteón pasearse uno salida a la vuelta pero quédense conmigo aquí conmigo amigos y les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí no se vayan si andamos en la entrada en la entrada bueno vamos primero a la barra mimosa con unas chelas una margarita una bebida antes que nada hay que echarle alcohol al cuerpo allá tienen el área de los niños por allá ahorita vamos por allá a ver qué tal juegos qué cosas de agua tienen pero si se mira padre para los niños para los chiquitines ahora si está bastante bastante gente a ver a ver hablando solo con la doña de mis quincenas me sorprendo por hacer para hacer jueves mira si quieres que te den un tour por aquí y ahí dice beluga tours mire miren ahí y yo creo que es privado les han de pagar o algo porque ellos los llevan a un tour mira esta es la señora ahí está si quieren animar a la próxima con sus bebés por lo pronto vamos allá donde están los juegos por allá mira por si te por si te miren amigos tienen esto de los mapas es que en este teléfono ahí y ya para que no te andes tan perdido sabes en qué dirección ir porque si está muy grande aquí muy grande mira amigos la señora acá tienen el donde hacen el show el show de agua ahorita voy a ver qué hora se empieza para venir a grabar un poco miren pero ya se miran los juegos por atrás por allá atrás miren miren está desde aquí hasta allá está grandecito esto ahorita venimos cuando hagan cuando hacen el show no sé qué hora se empezará pero ahorita vemos mi mamá nos vamos no sé cuánto es muy importante y bueno vamos 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 a esperar a que baje el El ese jale Es como un barquito No sé si lo vieron por allá Va a ir por ahí, por ahí, y ahí viene uno Va a meter chorros de agua ¡Órale! ¡Sí! ¡Hombre! Ahí viene Ahí viene el otro, ahí viene el otro La raza se moja Y sí está caliente, amigos Sí, sí está caliente, sí cae bien el agüita Ahí viene otro, mira, por allá, por allá viene Por allá viene Un segundo, un segundo Ahí viene el segundo, ahí viene el segundo Incluso te puedes subir por de qué lado Por de qué lado te subes Por de qué lado, o sea Paga la entrada y ya te subes en todo gratis Ahí viene el otro, viene el otro, viene el otro Ahí viene, ahí viene Mira ¿Quieres ir de nuevo? ¿Quieres ir de nuevo? ¿Dónde estás? ¡Viene, viene, 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 viene! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vale, baby! ¿No quieres ir de nuevo? Como que hay una cosa que lo gira Ahí está, amigos, lo está bien, se está girando Y lo van a dejar caer Lo van a dejar caer, lo van a dejar caer ¡Vale, baby! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Órale! Miren, y esa maquinita donde dice body dryer ¿Qué? Te matas y seca Seca tu ropa cuando te mojas Esa cosa es... Está padre, ¿no? ¡Chida! ¿Para que te seces por un dólar? No es gratis eso Te pones un dólar y te seca la ropa Miren, ese, amigos Ese está bueno ¿Me subiré? No me subiré No, yo paso Está padre ese ¡Wow! ¡Chacaron mi mochila! Me muestra yo Con mis canos Amigos, aquí, en este lugar Es donde hacen el show Donde salen los pescados grandes Hacen su show Su evento No sé ahorita qué hora se empieza Ahorita vamos a fijar A ver si podemos aventarnos el show de ellos Ya Y no pueden faltar los patos, amigos Mira Le echas 25 centavos 25 centavos O de 50 centavos Y te da comida Para los patos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué patitos? ¡Patitos! ¿Dónde, güey? ¡Uh! No traigo 50 cents 50 centavos Maifred Eh, vamos a loco a la cámara Con mis suscriptores Pero ahí me sigue Piensa que lo va a dar de comer Pero Allá hay más, miren Allá en la orilla Por allá, miren Está bonito aquí, miren Vamos a un acuario De pescados Miren Al que le gustan los pescados Están bien bonitos Se ve que son Se ve que son Pescados de mar Y las tortugas Hay una tortuguita Tiene que ser agua de sal Como del mar Miren Hay una segunda allá ¿Sí la ven? Una segunda Tiene un bonito Lo que está ¡Wow! Mira amigos Y acá ya estamos en En los juegos estos ¿Cómo se llama? El Texas Se llama Texas Steam Raid Y miren el nombre ahí De este juego Bueno, pues este Es como Sí, miren Pues se va No está muy grande Está chiquito Pero pues Yo paso Jajaja ¿Está bien? Miren Sorry Sorry Miren pa' aquí el rumbo Se mira perrón Nomás hay que hacer fila Como todos Ya Ahorita lo Lo vemos A ver qué tal se ve Andando ¿Qué quieres Que se quiere subir ahí Dice Ay, pregúntale a tu mami No sé Yo quiero Va para arriba Va para arriba No se mira bien Por los árboles Necesito ponerme Un lugar mejor Pero Allá va arriba Allá va arriba Está perrón Está perrón Miren este Lo agarré cuando se estaba acabando Mira perrón También Y amigos Este sí está un poco más grande Que Este sí está un poco más grande Que el otro La montaña rusa Que hay varias Pero Este se mira como que está cerrada No sé No se mira como que hay gente Ahorita nos acercamos más Por ahí estoy Por ahí estoy Por ahí estoy Hírala 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 Ahí va para arriba Ahí va para arriba Hírala 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 es como un niño de 20 años si vas muy inteligente no, que padre, muy inteligente pues ella es una terapia miren amigos y luego aquí adentro hay puros juegos, videojuegos miren, como pueden ver para adentro como allá nosotros en México, las maquinitas es un cuarto de puros juegos incluso tienen esa mono grande donde puedes echarle, imagino que un dólar o dos, no sé y puedes agarrar con las pinzas, así para abajo tiene mario bros, está padre miren una silla eléctrica, una silla eléctrica pero esa se mira buena, miren, si miren las pinzas las pinzas, las pinzas miren, está mario bros dice 2 dólares una jugada y 5 dólares tres jugadas ahí mero, si mira bueno pero mira me impactó la silla eléctrica miren, que mendigos vale 2 toques por 2 dólares no manches vamos a seguir caminando, a ver que más vemos está padre el asunto aquí yo creo que yo creo que la montaña rusa que tiene más grande aquí pues me imagino que debe ser esa azul me imagino morada, creo morada con amarillo por ahí viene, por ahí se escucha miren, miren, miren ahí está, miren a la madre, no, yo, yo está cabrona yo paso, se va a sentir bien gacho gachísimo, le decía un amigo ir hasta allá, man se alcanza a ver para allá ahorita nos acercamos más y aquí se suben, mira míralo, ahí viene, ahí viene manches, está perrón, está perrón se mira suave el asunto y aquí tienen el Y-Breaker Rescue Coaster son algo de las motitos de agua pero está cerrado dice close hubiera estado padre verlos pero bueno bueno amigos, entramos aquí en una 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 área pequeña supuestamente tienen pingüinos el área de los pingüinos vamos a mirar a ver qué tal miren, tienen una escalera que te lleva al rondín miren y lo curioso qué dato que tienen pingüinos pintados, miren ahí están los pingüinitos y tienen hielo miren, están nevando bueno, bueno, adentro no, hasta que ahora está un calorón bruto huele a pescado huele a pescado miren, mira, mira wow, bien padre cómo sufren cómo se castigan qué onda un saludo un saludo no, pues qué buena vida mira, mira tienen buffet ahí los pescados tienen buffet de pescados wow, está padre pobrecitos son chorros además que son bastantes ¿no? como para una área tan pequeña digo, porque son muchos miren también chiquititos como de pie y medio un pie esos son más chiquititos miren, ese tiene el pelo largo de arriba wow vamos a ver muy bonito amigos para los niños si ustedes tienen niños tráiganselo amigos tráiganselos a SeaWorld está muy padre y como podrán ver las escaleras miren las escaleras 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 mira amigos no se miran no se miran porque estoy en una área muy oscura pero aquí mismo donde están los pingüinos hay una maquinita donde te venden el cargador ya se lo venden es un tubito pero una una o dos recargas ya está interesante ¿verdad amigos? estamos en el área de Brasil para niños chiquitos pueden venir a agarrar un descanso sentarte relajarte pasarte el hachido hay flores mira la entrada esta perrona se me vea que tiene un camioncito ahí donde venden comida pero su viviente está cerrado bueno vamos a seguir viendo amigos este es el área de los niños de los niños de los pequeñines entramos al área de niños de niños chiquitos a ver mira ahí está el carrusel al carrusel si me subo ahí sí me subo no que padre ser niño y poderlos traer aquí está muy bonito mire hasta elmo ah no es el cookie monster es el que se come las galletas mira el cookie monster el cookie monster el de elmo a ver andamos todavía en el área de los niños estamos donde está el carrusel carrusel de niños parías un tren como una montaña rusa pero chiquita pero en tren y acá los chorritos miren son los chorritos estos si no sé si podrán mirar el barco el barco que está ahí de elmo miren se mira bien las velas y todo de elmo vean está padre para el área de niños muy padre y toda la cuelga para allá para atrás quién sabe qué más cosas habrá de los oros es el Tetaporte el Triunfo de la Cofia de la Cofia de los oros de la Cofia del Partidista de la Cofia ok amigos llegamos al pacific point mira vamos a ver estamos en el área de pacific point vamos a mirar que vemos es tres y media mira ahí están las focas son las focas son las focas wow están bien bonitos mira mira la cari allá está una están acostados allá arriba acá están mira si está bueno mira muy bonitas a ver acerquémonos más mira no estas se tiran hueva bien como ellas mira wow bien relajadas a ellas vamos a sacar nomás por el medio por el medio por el medio por el medio yo no le quedo aquí yo también espero y 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 ¡Soon we'll say good-bye! ¡Hero City Night! ¡Hero City Night! ¡Hero City Night! ¡Los va a mojar! ¡Los va a mojar! ¡Pobre gente! ¡Los mojó! ¡Mero, mero! ¡Sí! ¡Qué gachos! ¡Pero está queriendo estar allí! ¡En mero frente! ¡Ah, sí! ¡Allá están! ¡Allá estábamos hace rato nosotros! ¡Bruín! 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 ¡Pop paired tman ¡Bruyín! ¡Bruín! 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 ¡Wow! Hola a todos, soy Vice Principal Twigby, bienvenidos a Sea Lion Live! Every time I'd like to take a very special moment to recognize some of the very special people in our lives. Of course, I'm talking about the teachers! The teachers are one making possible to give students a safe environment, to create educated decisions and opinions about their cultures, creating motivation to explore, to inspire, and to act in the world of nature. So, at this time, I'd like to ask, if there are any teachers in the audience today, if you could please rise! Come on now, boys, don't be shy, don't be shy! Thank you for all your hard work! Whoa, would you look at that? It's time for the show! Come on, sit back and dance and enjoy Sea Lion Live! Hi! Do you want this? And... ¡Gracias! 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 Oh, dude, I know you're totally excited it's graduation day. It's finally the last day of school, bro. But listen, you have to wait for me. Alright, have you seen Neutron, or see more anywhere around this place? Help! Oh, no, boy! Not the locker again! Good idea! Oh! Oh, thanks, Hooper. Hiya, Clyde. The trip pushed me in the locker again. Oh, have you heard the news? Ocean University is giving away two scholarships. One in attendance, and one in athletics. The trip is obviously an athlete. Oh, si. Ha, ha. Ah. Ah, you're right. Put your juggles away. You're totally gonna ask some competition. Check out my best buddy's slide! Oh, whatever. All this is your purpose academic scholarship, right? No way, no how. Nobody's getting harder than my best buddy, Seymour. He's at the library right now. Ahorita que vimos para allá, olía bien feo en esa área. Uh, dude, that's this twimpy. She's the first principal here, and she's like, hi. Which means it's time for my scholarship and I'm his miss. Oh. No. Chiquito. Oh. Ladies and gentlemen, the winners of this year's scholarships to Ocean University are Clyde and Seymour. Oh, my God. Oh, my God. Now the celebration. Clyde and Seymour cannot graduate. Woo! They didn't complete all of their classes. Oh, no. Clyde, is this true? Oh, boo hoo. That just means most scholarships are mine. Hold it right there. Miss Twimpy, which classes didn't Clyde and Seymour finish? Well, let's see now. Seymour didn't finish June, Drama, and Dance. And Clyde didn't finish the day Science, History, and History. Dude, why didn't you say History twice? Because History repeats itself. That's a good one. Okay, wait. So if Clyde and Seymour finish all their classes, they can graduate, right? Yes, but how? Today's the last day of school. Well, they have to complete all of their classes in one day. Well, Clyde and Seymour are going to try. Well, then, let the classes... begin! Hello, students. It's time for debate class. And now, today's topic will be... Oh, be careful. What can be done to protect our coral reefs? Wait a minute. Did you say coral reefs? Yes. No, no, no. We're going to have to pick up completely different subjects. I have never even seen a coral reef. And which we do in me, I can't swim. Oh, no! She can't swim! I don't care. Clyde, you go first. Okay, Clyde, your turn. Our coral reefs like totally important. He said yes. Oh, you've made an excellent point, Clyde. What? No, there's no way that you understood that. Of course, I've been to everybody. All right, Chip, it's your turn. Okay, so coral reefs, right? Anyways, coral reefs, they live in the water, like ocean water. Do you want? Uh, no, you make this if you try. Go on. Anyway, coral reefs, they live in the water, like ocean water, and it's very salty, and it's . Are you true? Well, you are, Chip, debate class is over, and Clyde is obviously our winner. Yay! Well, that's not fair. Are you just kidding? Oh, well, it's time for science class. Oh, ho, 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 ho. Bonjour. Welcome, Unstumens. Today's subject is physics, and gravity is the study of the Virgin's Mall. Hooper, can you all afford to allow to not replicate the trajectory upon the big screen? Okay, thank you. Check it out. Oh, yeah. Okay, you can totally master it in class. Ready? One, and two. Oh, what the? Time to tie your toe paper. So you will get an A. Class business. Ho, 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 ho. The years are alive. Oh, hello there. It's time for drama class. Now, today's students will be recreating scenes from famous films. Good. The last thing we did We have to have the end of the video. I hope you've liked a bit. If you have children or family, it's good to bring you the kids. They will be well-made. The kids will be a great job. And I recommend my friends, I recommend my students. Gracias por ver todo completo el video y nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Chao.